Nos quedamos en París, ¿les parece? Me encanta. Nos quedamos en París en el marco de estos Juegos Olímpicos París 20-24. Bueno, con este genio que nos lleva a pasear, nos llevó a Catar, nos llevó a recorrer el país en moto, en bici. Bueno, y ahora se fue, bueno, desde Barcelona a París en bici. Está recorriendo, bueno, diferentes lugares. Y, bueno, justamente documentando a los deportistas olímpicos. Le damos la bienvenida a Matías Villaruel-Bercesi, amigo de la casa ya. Hola, Matías, ¿cómo andás? Bienvenido, Matías. Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, bueno. Bienvenido una vez más hoy a nuestro programa en el marco de estos Juegos Olímpicos. Por lo que estuviste, bueno, recorriendo diferentes rutas. Finalmente te encontrás allí, Matías, ¿no? Finalmente estamos acá en París. Llegamos, bueno, ya es junto a Lucas Ledesma, con quien fuimos a Catar. Llegamos en el 23, acá a París. Porque el 24 jugaban los Pumas y yo quería ir a verlo. Así que lo hice pedalear un poco más de la cuenta de él para hacer... Muy bien. ¿En qué lugar precisamente te encontrás ahora? Es un barrio antiguo, digamos. Hay una basílica, es la primera que vengo. Y vine junto a los que me están alojando. Te escuchamos medio cortado, Matías. A ver. A ver. Sí. ¿Ya nos ponemos acá? A ver, a ver, ahí capaz que sí. Sí, perfecto, sí. Bueno, estoy acá en un barrio que es antiguo. No sé si ven un poquito atrás, pero está lleno de restaurantes. Sí. Un montón de... Acá atrás hay una vista bastante amplia. Se ve todo París, digamos. Así que ahora nos trajimos un mate y la idea es quedarnos acá dando vueltas. Qué hermoso. Estás elevado, ¿no? Te podemos ver que estás con un poco de altura para que se vea todo París ahí atrás en la perspectiva. Sí, sí, tuvimos que subir muchas escaleras para llegar hasta acá. Bueno, uno de los lugares más bonitos que tiene París. Montmartre, ahí, por supuesto, con esa basílica impresionante. Allí se grabaron muchas escenas de Emily en París también. Del Moulin Rouge. Sí. Sí. Muy bien. Contanos, Matías, qué onda, cómo se vive el clima olímpico a esta hora por París. Bien, bien. La verdad que bastante bien ya empezó el clima olímpico. Hay un montón de gente. Está buenísimo que cada uno tiene puesta, digamos, la camiseta de su país o la bandera de su país o está pintado con colores la cara, el cuerpo. Hay varios cantos en la calle y demás, pero bueno, no es tanto como en el mundial, digamos, pero sí es más un clima más amigado, quizás. Muy bien. Bueno, Matías, contanos entonces cómo fue el recorrido en bici justamente para llegar a estar presente allí, bueno, en estas competencias de los deportistas olímpicos argentinos. Bueno, empezamos en Barcelona. Nos tomamos un vuelo de Córdoba a Barcelona y en Barcelona empezamos el día 17 a Pedaliar y arrancamos así de cero a cien. Yo, la verdad, bueno, venía viajando en moto. Estuve viajando por Argentina en moto. Llegué a Córdoba, estuve una semana y de ahí arranqué la moto y me subió el bici. Fuimos por la costa y nos llevamos carpa, teníamos para cocinarnos también, así que íbamos 50 kilómetros por día o 130, 140 y poníamos la carpa donde veíamos un lugar, digamos, que nos gustase. Poníamos la carpa, nos cocinábamos y al otro día era salir. Bien, bueno, y a seguir andando entonces para poder llegar a estar presente, bueno, en esta ciudad maravillosa. ¿Cambia un poco el aspecto de París, bueno, con tantos visitantes del mundo? Contanos un poco cómo viviste, si pudiste estar en algunas de las escenas de esta tremenda apertura que se mandaron los franceses. Sí, bueno, para la apertura, hasta el día de la apertura está todo cerrado, digamos, está todo hallado porque, bueno, como se fueron moviendo por toda la ciudad en la apertura, estaba todo cerrado, todo hallado, no podíamos acceder a lugares, por ejemplo, como la Torre Eiffel, no podíamos estar cerca, ahora sí. Y bueno, intentamos ver la ceremonia de cerca, vimos una parte, vimos en las pantallas que antes hay varios lugares que se llaman Soundfest, serían como la Fanfest, donde pasan algunos partidos, bueno, el día de la apertura pasaron todo lo que fue la apertura, y pudimos ver desde ahí. Bien, bueno. ¿Y cómo es el ingreso a los diferentes venues donde se llevan a cabo las competencias? ¿Hay que buscar tickets? ¿Cómo se organiza toda esa cuestión? Tener, bueno, la página oficial para comprar tickets, y si no, también podés comprar ticket en reventa, que también es una reventa oficial de los Juegos Olímpicos. Y bueno, es solo cuestión de comprar y ir al estadio, la verdad que está bastante organizado, no es que tenés que ir una hora antes ni nada, sino vas, mostrás un código QR y pasás. Y pasás. ¿Y el precio que rondan esos tickets a Prox? Sí, los que estoy moviendo, por lo menos de 24 euros, el más barato, y tenés hasta 500, 400 euros, más o menos. Pero lo bueno es que adentro del estadio también, como no está todo lleno, quizás sacas de 24, pero bueno. Te podés mover. Y argentinas moviéndote. Sí, sí, fue última, si viene alguien que le corresponde 600, te vas a otro, pero no, está bastante bien eso, porque sobran lugares, entonces te podés ir moviendo. Claro. Matías, ¿qué pasó con tu compañera de Cuatro Patas? Bueno, Malca quedó en Córdoba, en Carlos Paz, quedó a cuidado de mi vieja. Muy bien, muy bien. Quiero estar por acá tres meses, más o menos, y volver a buscarla. Buenísimo, buenísimo. Contanos de esos encuentros con otros argentinos, ¿no? Si pudiste, bueno, encontrarte con algún grupo, con algún deportista, bueno, con alguna delegación, con alguien, bueno, justamente alentando la misma bandera. Sí, bueno, con argentinos nos cruzamos durante todo el camino en bicicleta. Mirá. Porque íbamos también argentinos en tal pueblo, por ejemplo, y justo había ese restaurante el argentino, por decir, tanto seguíamos, comíamos eso, nos decían dónde dormir, por ejemplo, y siempre está bueno como sentirse en casa, digamos. Sí, sí. Y después, bueno, por ahora no pude hablar con otros deportistas. Matías, ¿y cómo vivieron el triunfo del Maligno, la primera medalla de oro para la Argentina? Bien, bien, hermoso. Estuvimos ahí cerca del estadio también, una pantalla y, ah, felicitarlo, increíble. Increíble, increíble. Y aparte, bueno, estuve con él en Córdoba cuando empecé con todo este proyecto de filmar a los deportistas. Así que, ah, muy orgulloso y más que es de Córdoba, ¿no? Tal cual, ¿no? Representando. Muy bien. Bueno, ¿y cómo se disfruta París en esta época del año? Hermoso, la verdad, bueno, yo había venido hace un montón de años, en el 2011 vine, en diciembre hacía mucho frío, y hoy, a verano. Una locura. Estaba hermoso, pero lleno de gente, lleno de opciones para hacer, para comer, muchas opciones gastronómicas, música, ves muchos artistas en la calle también, está bastante bueno. Buenísimo. Bueno, Matías, te mandamos un abrazo a seguir disfrutando seguramente en otro momento de tu viaje allí por Francia, desde este día allí en los Juegos Olímpicos, vamos a volver a retomar el contacto. Así que muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste, te mandamos un abrazo, invitamos a que te sigan, porque todo el material audiovisual que vas, bueno, generándolo, volcás a tus redes y a tu proyecto, te encuentran como arroba viaja guión bajo con guión bajo cabeza, ¿verdad? Exactamente, y también si quieren ver los capítulos de cada uno de los deportes que estoy filmando, es viajar con cabeza en YouTube. Muy bien. Bueno, muchas gracias por visitarme, un gusto estar de diciembre. Buenísimo, gracias Matías, abrazo grande, cuídate mucho, pásala lindo, chau, chau. Adiós. Bueno, Eugenio, Matías, desde Barcelona a París, bicicleta justamente para, bueno, registrar y ser parte de estos Juegos Olímpicos y que está haciendo, bueno, todo un material muy interesante allí en su canal de YouTube, registrando las experiencias de los deportistas olímpicos, ¿no? Tal cual, Julio. Así que está genial, muchísimas gracias a Matías Villarroel, Bercesi. Gracias.